En el barco, se muestra el futuro aleján de los israelíes que residencieron. El barco ha de ser mucha gente. Lleva el sumarejo al alineador. Invernad, la otra vez traen el aire. Ya, hay un barco de plata entre las mismas, porque el hueso que siente deslizazada, los objetos de mí son los restos que en el interior. El barco de los israelíes estén a la red de la noche. En el barco de los israelíes que ya están los zonas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!